Bien, entonces, los problemas que me comentan, que son, el problema, esta cosa me está poniendo loco, espérenme, 42 y 43 de la tarea 8, 42 y 43 de la tarea 8, no los hemos hecho, no, ok, vamos a hacerlos entonces, ok, ok, listo, tarea 8.42, entonces, quieren el Norton, bueno, te ven y el Norton, del circuito que está aquí, y, esto es 15 ohms, menos más, 11, esta es de 20, esta es una fuente, ah, que feo la dibujé, perdón, esta es una fuente dependiente también, de corriente, hacia la izquierda, de 0.11 B a B, donde esto es A y esto es B, este es más menos, B a B, y esto es menos más, como dije ahí, su valor es, perdón, es 0.5 B a B, ok, ok, 11, 0.11, 20, 0.5, 15, ok, entonces, quieren, deben in, quieren Norton, entre esas terminales, el problema 8.42, bien, este problema, si se dan cuenta, no tiene fuentes independientes, es decir, ese circuito, está apagado, porque así como lo ven, no tiene una fuente de energía, sus fuentes son dependientes, por lo tanto, como A y B, pues no, están desconectadas, si se dan cuenta, no está conectado a nada, entonces, no hay voltaje, entre A y B, no hay corriente, de, si pusiamos un corto, entonces, ese circuito, no tiene nada, está muerto, pero se le puede encontrar, un equivalente de Thevenin, y de Norton, de hecho, son lo mismo, porque el equivalente de Thevenin, y de Norton, de un circuito, que no tiene fuentes independientes, es una resistencia de Thevenin, ok, entonces, esto, va a ser una resistencia de Thevenin, ok, ¿cómo lo vamos a sacar? Bueno, dado que este circuito no tiene energía, no está energizado, lo tenemos que energizar, las opciones para energizarlo, son dos, bueno, de hecho, son tres, lo podemos energizar, con una fuente de un volt, o con una fuente de corriente, de un amper, o de un miliamper, cualquiera de las tres, en teoría, funciona, o más bien, funciona, pero, dependiendo de cuál escojan, es cuál va a ser más fácil, o qué circuito les va a quedar más fácil, o cuál les va a quedar más difícil, si ustedes escogieran, por ejemplo, una fuente de corriente de un K, perdón, de un mili, discúlpenme, se recomienda cuando las resistencias que hay por ahí, son del orden de los kiloohms, ¿ok? Se recomienda poner una fuente, de un amper, cuando las resistencias, andan en ohms, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta opción, pues no, tiene mucho sentido, ¿verdad? La opción de, una fuente de corriente de un amper, pues podría ser la, zona más, bueno, de esa opción, zona es la que, podría ser, también está la posibilidad, de una fuente de voltaje, esa, pues es, independiente del valor de las resistencias, ahora, ustedes, ¿cuál creen que sería, la opción más viable? Conectar entre las terminales, AB, un amper, o un volt, ¿y por qué? Para mí sería un amperio. Un amper, dice Caro, ¿qué opinan los demás? Sí, sí sale con un amper, Dice Manuel, que un volt, también sale con un volt. Con un amper, Caro, sí sale, ¿eh? Miren, les voy a platicar, no lo voy a hacer con un amper, ¿eh? Pero si ustedes ponen, entre A y B, ponen una fuente, de un amper, ahí medio se ve, que pues una bola, un círculo, con una flecha, se le dice, ¿verdad? Aunque usted no lo crea. Y aquí hacen una transformación de fuentes, esto les quedaría, con una resistencia, y aquí una fuente de más menos, ¿no? Entonces ya les queda una malla. Esto sería una malla completa. Entonces hacen esa malla. Y aquí tendrían que hacer, serán dos mallas, de hecho, ¿no? Aquí tendrían que hacer que el 15 sería, si esta es I1, y esta de acá le ponen I2, perdón, pues obviamente I2 ya sabrían su valor, porque ustedes le pusieron aquí una fuente de un amper, ¿no? Entonces I2 sería menos un amper. Entonces eso sí sale, y no está tan, y no está difícil realmente. Pero, voy a tapar esto, porque si ustedes lo hacen con un volt, aquí voy a hacer, voy a borrar, vamos a decir así, lo de T8.42, para que haya espacio. Claro, si esta cosa me hiciera caso, ¿verdad? Sí me va a hacer caso. Lo voy a borrar para que podamos poner ahí lo que yo quiero. Si aquí yo en VAB le conecto una fuente de un volt, y se dan cuenta que ya tengo cuánto vale VAB. ¿Cuánto vale VAB? Contésteme alguien. ¿Cuánto vale VAB? Un volt. Un volt. Y la ventaja de conocer VAB es que VAB es el voltaje de control de las dos fuentes dependientes. ¿Sale? Entonces ya conozco al circuito completo. Bueno, conozco los valores de cada cosa del circuito. ¿Ok? VAB es un volt. Déjeme tomo esta llamada. Espérame un momento. Bueno. ¿Quién lo busca? Disculpe. Ah, señorita. Habla su asistente. No sé si le cuesta, el profesor está en clase. No sé si le pueda marcar como a las once, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Pequeña mentira blanca, aunque cierto, estoy en clase, ¿no? Bueno, esos del banco como me molestan. Es que les debo mucho. Ok. Entonces, sigamos. Entonces, VAB, ya sabemos cuánto vale, porque pusimos una fuente de un volt. Pero es que poner un volt es un poco mejor, creo, que poner la de un amper. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ya sé, por lo tanto, cuánto vale esta fuente de aquí. ¿Cuánto vale? Bueno, de hecho, no debe haber borrado todo. Ya lo hice. Esto vale 0.5 volts, ¿no? Y esto vale 0.11, ¿qué? Amperes, ¿no? ¿No? Y realmente ya no, bueno, aunque son, siguen siendo dependientes, como ya hace su valor, pues ya, esos valores ya son fijos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La pregunta sigue siendo la misma. Yo tengo que encontrar cuáles, disculpen ustedes, el voltaje BAB, pero ya lo tengo, y tengo que encontrar cuál es la corriente que fluye, lo voy a poner en azul, por aquí, y AB, que es la misma que va por acá, IAB, porque por ley de Ohm, BAB es igual a IAB por RTH. Ley de Ohm, P es igual a I por R. ¿Qué me están pidiendo? Repito, el equivalente de Stevenin y Norton, que es el mismo para el caso donde no hay fuentes independientes. Como ya yo escogí que BAB sea un volt, pues ya lo tengo. Necesito RTH, ah, pues hay que encontrarlo, pero para eso necesito encontrar IAB, IAB es la incógnita, ¿sale? Entonces, hay que encontrarla, ¿ok? para eso voy a hacer lo mismo que les dije hace rato, voy a hacer la transformación de fuentes de este pedacito y de paso voy a hacer el redibujo del circuito para que me quede horizontal porque, bueno, a mí me se llama más difícil trabajar horizontal. Ustedes, y yo también puedo porque tengo una tablet, pero ustedes tienen el examen, van a tener una hoja de papel, nada más lo giran y ya, ¿no? Pero bueno, entonces nos va a quedar así, miren, más menos, lo puedo dibujar como diamante o como rombo o como círculo. Honestamente, lo correcto es hacerlo como diamante, aunque realmente, aunque es dependiente, ahorita el valor es fijo. Entonces, es por ley de Ohm, recuérdense que la transformación de fuentes es esto mismo, ¿no? B igual a I por R. entonces sería .11 por 11 es 1.21 ¿ok? Volts. Resistencia de 11. Aquí está mi transformación de fuentes que acabo de hacer. La de hasta abajo, esta. Luego está la de 20, esta. Luego está la fuente de voltaje, más menos 0.5. Luego está la de 15, ¿vale? Aquí viene la fuente de más menos de AB y esta es la corriente que me interesa, la IAB. Aquí está la terminal A y la B con su polaridad más menos. Voy a agarrar un color rosa y voy a ponerle esta corriente con la que van a poner. ¿Cómo lo ponemos? Y las secas. Esto es más menos, ¿eh? Y vamos a hacer podemos hacer varias cosas. No sé, vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. O sea, la malle menos 1.21 más 11I esta es de 20, ¿no? más 20I más 0.5 aquí le podría poner más 15I o le puedo escribir este voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje que está entre este nodo y este nodo? ¿Quién me puede decir eso? Entre los dos circulitos morados, este rosas, ¿ese voltaje cuánto vale? Es lo de BA, ¿no? ¿De un voltaje? Claro, de un volt, ¿verdad? Porque está en paralelo con la fuente. Entonces, le puedo poner más BAB que es igual a 1 y eso es igual a 0 porque ya regresé al punto de arranque. Igual a 0, perdón. Entonces, despejo a mi letra I. 31I va a ser igual a 1.21 que es este menos 1.5 o se hace 0.29 negativo y va a ser igual a menos 0.29 entre 31. ¿De acuerdo con eso? Bueno, yo espero que sí. Ahora, ya que hice eso, yo ya sé cuánto vale, vamos a cambiar de color otra vez, ya sé cuánto vale esta corriente que va por acá que se llama I. La acabo de sacar acá el valor ¿Dónde está? Está mi calculadora. Bueno, a mí me salió menos 0.009. Ah, pues es un problema que tú la tengas bien porque yo no he hecho ese cálculo, perdón. Sí, bueno, este, yo lo voy a escribir así con más, un poquito de más cifras miliamperes, ¿no? ¿Están de acuerdo que sí? Sí, creo que está bien. Ahora, la OE de la corriente pues no va en la dirección que yo la puse pero no importa por este signo, ¿no? Vamos a hacer una ley de corriente de Kirchhoff. A esta de aquí abajo le vamos a llamar I15 porque va por la decencia de 15. I es igual a I15 más I AB donde IAB es la que me interesa, ¿no? ¿Están de acuerdo? IAB es igual a I menos I15. ¿Tengo I? Sí. ¿Cómo se saca I15? ¿Quién me dice? Ya tengo la I, ¿eh? Aquí está. La I ya secas. ¿Cómo saco I15? I15. A ver, piénsenle. Está hiperfácil. ¿No es tan fácil y está no obvio? I15. Claro, por ley de Ohm, el voltaje que está entre estos dos puntos, que es un volt, el volt entre el valor de la resistencia. ¿Sale? Ya. y pues ya es todo. y pues nada más hay que hacer las cuentas de cuento da eso. nada más déjenme ver que nos haya dado bien y ya. espérenme un segundo que todo esté bien espérenme IAB es I menos I15 acuérdense acuérdense que I este es miliampers y que el 1 menos 15 está bien también ¿sí verdad? 1 entre 15 sí o creo que sí sí también nada más un segundito menos 3 esperemos un segundo punto punto 11 por 11 621 621 1120 punto 5 15 un volt 1 menos 1 1 1 1 1 1 punto 21 menos 1 punto 5 más 0.29 entre 31 menos 9, 35 miliamperes y es igual a 15 más espérame estoy viendo por qué no nos da alguien le pone un error a lo que hice más un volt ok despeje mal y aveno, ¿verdad? ¿está menos valores de las resistencias? sí ¿la polaridad de las fuentes? sí 0.5 sí a ver, vamos a volverlo a hacer espérense nada más déjenme hago la cuenta que pasa que está bien y yo me estoy haciendo medio menso menos .9355 menos 1 entre 15 ajá 1 entre no, pues no, nada que ver menos punto .9355 ¿Saben qué es lo que pasa? Que no sé por qué me da el voltaje. ¿Por qué me da? Ah, ya sé. No, ya, olvídalo. Ya, está bien. Entonces, esta corriente les da, les da, les da, les da, les da, les da. Entonces, la resistencia se despeja de aquí. RTH es VAB entre IAB. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces sería 1 entre IAB. ¿Sale, vale? Bueno, la única cuestión es la siguiente. Que hay que tomar en cuenta la convención pasiva. A ver. Así como está dibujado, la corriente IAB está entrando por el lado positivo de una fuente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso querría decir que ese menos 9, 42, 16 que le salió, ¿de dónde lo sacaron? Bueno, ese 9, 42, 9. Acuérdense que es menos 9, 355 miliamperes menos 1 entre 15. Esto no son miliamperes. Por eso es que les da este número. Bueno. Después, ya lo meten, esa corriente la meten aquí. ¿Sale? Despejan RTH. Decía. Cuando ustedes meten ese valor, les va a dar una resistencia negativa, cosa que no tiene sentido. Pero, la explicación de por qué le tiene que poner aquí un signo negativo es lo siguiente. La corriente IAB, esta, entra por la terminal positiva de una fuente. Entonces, eso estaría generando potencia. Cosa que no es correcta. ¿Ok? Por lo tanto, hay que compensar eso modificando el signo para que se absorba potencia. Y eso se hace modificando el signo o de la fuente o de la corriente. Y para eso se le pone de forma manual este signo menos. Entonces, aquí me va a dar menos, la división de 1 entre AB me da 13.15 negativo, ¿eh? Porque la AB es negativa. Se compensa, menos por menos me da más, y ahora sí me da 13.15 ohms. ¿Qué es el resultado correcto? 13.15 ohms. Y ahora sí, ya quedó. ¿Ok? Ese, digamos, que sería el problema de hacer, bueno, no es un problema. Eso es lo que pasa cuando utilizamos la fuente de voltaje en estos casos. Que hay que tener mucha precaución con el caso, con el tema de los signos. Porque si nosotros, como ahorita me pasó a mí, que cuando yo saqué la corriente, pues me dio negativa. Y eso inmediatamente implica que la resistencia, si lo vemos así crudamente, que la resistencia nos va a dar negativa. Porque pues nada más es ahora dividir uno entre, porque el voltaje es uno, entre el voltaje. Pero tiene que tomar en cuenta eso, que ese signo menos tiene que ver con la convención pasiva. Bueno, si ustedes lo hubieran hecho por el método que planteamos, o que nos comentó Caro hace rato, la corriente que hubiera fluido, creo que por la resistencia de 15, si no recuerdo mal. También una de las corrientes que hubiéramos sacado, que creo que es la corriente de la malla, perdón, hubiera sido también negativa. Entonces, ahí también hubiera, había que tener cuidado con los signos o con las polaridades. Pero igual nos da exactamente lo mismo. Los 13.15 ohms, que es la respuesta que de hecho sale. ¿Ok? Entonces, la respuesta es esta. Esta es la resistencia de Thevenin, que es el equivalente de Thevenin y Norto. ¿Ok? Entonces, la única dificultad que fue lo que yo me atoré es el signo. Tengan cuidado con el signo. Recuerden que no hay resistencias negativas. Entonces, ahorita, que hacen lo que me trabé, fue eso. ¿Por qué la resistencia me dio negativa? Bueno, y fue por este tema, que la corriente y la fuente, pues, tienen esa propiedad, ¿no? Que las fuentes no, bueno, sí pueden, pero no deben, en general, absorber, deben generar, ¿no? Pero aquí estamos buscando un equivalente de Thevenin. En este caso, una resistencia, pues, eso no debe ocurrir, ¿no? Y por eso es que pusimos este menos de forma manual, este de aquí. Ok, ¿alguna duda de eso? Que tiene ese pequeño turquillo. No, ya vi en dónde me había trabado. No, de que al contrario. Sí está, tiene su maña este, ¿eh? Ok, ahora, de todos modos, quiero que se den cuenta que este, que es lo de pensar, es lo difícil del problema. En general, es pensar, otra vez, no hay sistemas de ecuaciones, no hay nada que no sea fácilmente resoluble. Y son puras sumas, restos, multiplicaciones, divisiones. Pero es coco, esto no es talacha, es coco. Es lo que les decía de estos métodos. Bueno, vamos a hacer el ocho cuarenta y tres. Sí. El ocho cuarenta y tres es otro Thevenin. Vamos a hacerlo. En este caso, bueno, si es un Thevenin, es el caso en donde están campechanos, dependientes e independientes. Ok, ahí les va. Tienen esto de aquí, un circuito, así, es una fuente de corriente alterna, que obviamente, pues no les van a preguntar. Y una línea punteada, una resistencia de un megaohm. Entonces, capaz que, realmente no es lo que yo les dije, pero bueno, no importa, vamos a ver. Esto es de tres kilo. Esta cosa horrible es una RL. Bueno, viendo ese circuito, encuentro el equivalente de Thevenin. A la derecha de la línea punteada. El circuito es la representación de un transistor. Esto de aquí es lo que le llaman VGS. El voltaje de gate source de la compuerta a la fuente, le llaman en los transistores. Y la dependiente depende, precisamente, de ese voltaje. Es punto 12 VGS. Entonces, queremos saber cuál es el equivalente de Thevenin a la derecha de esa línea punteada. Bueno. Ok. Para esto, lo que vamos a hacer es, vamos a olvidarnos de que aquí hay algo conectado. Aquí no hay nada conectado. Son las terminales. Sale. Aquí está nuestra terminal A y nuestra terminal B. Vamos a encontrar el equivalente de Thevenin. Y como se dan cuenta, a la derecha de estas líneas punteadas, o esa línea punteada, no hay nada independiente. Entonces, otra vez nos va a dar una resistencia de Thevenin. Por eso le puse RTH. Pero como no hay nada, hay que excitar el circuito. Ok. Bueno, vamos a excitar ese circuito. Entonces, vamos a excitar el circuito, entonces. Voy a hacer un poquito más pequeña mi flecha. Ups, no. Espera un momentito. Bueno, no importa. Entonces, vamos a poner nuestra fuente. Y la vamos a poner así. ¿Ustedes me recomiendan que la fuente sea de un miliamper o de un amper? ¿Cuál sería su opinión? De miliamper, porque trabajamos con mayores resistencias. ¿Porque trabajamos con qué? Resistencias grandes. Ok. Vamos a poner la de un miliamper. Me parece bien. Porque es lo que suena lógico, ¿verdad? Un miliamper. Ok. Entonces, voy a redibujar el circuito, ¿eh? Un miliamper. Recuerden que estas son las terminales A y B. No las pierdan, ¿eh? Este es de un mega ohm. ¿Están de acuerdo? Aquí están. Y aquí sigue el circuito. No lo voy a dibujar, ¿eh? Todavía. Bien. ¿Ustedes me pueden decir cuál es este voltaje que está aquí? Vamos a llamarle el voltaje B a secas. ¿Cuál es ese voltaje? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No, no es un megavolt, porque la resistencia, aunque es de un mega ohm, está siendo excitada por miliamperes. Entonces, a ver, sería un mili por un mega. O sea, se hace 10 a la mércoles, 10 a la menos 3 por 10 a la 6. 6 menos 3, que son los exponentes. 10 a la menos 3 por 10 a la 6. Sería 10 a la 3. O sea, se hace un kilovolt. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, que ya sabemos que es un kilovolt, ya vamos a dibujar el circuito de la derecha. Esta fuente de corriente, que está aquí, esto de acá y esto de acá. ¿Ok? Ahora, les recuerdo algo. Aunque esto suena un poco absurdo, ¿qué pasa con todo el circuito que está en azul? Con respecto al circuito del lado izquierdo, que le voy a poner ahorita en rosa. ¿Qué tienen esos circuitos? ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Se acuerdan? Bueno, creo, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero creo que están desconectados. Bueno, son diferentes porque no se terminan de... Están unidos por un cable. Porque están unidos por solo un cable, no por dos. Entonces, los circuitos son independientes. Entonces, esto de aquí es como si no estuviera. ¿Ok? Entonces, lo que acaba de pasar es lo siguiente. Aunque es un poco absurdo, lo que nosotros, todo lo que acabamos de hacer no tuvo ningún sentido. Porque el circuito en azul, es decir, todo esto, desde el principio no era necesario haberlo estudiado. Desde este punto de acá, pude yo haber sacado mi respuesta. No tuve ni siquiera que haber excitado el circuito con un ampere o un volt o un miliamper. Ya se notaba desde ahí cuál es la resistencia de Thevenin antes de poner la fuente de corriente. Aunque aquí... Ya lo puedo calcular, aunque no era necesario calcularlo. La resistencia de Thevenin es el voltaje que yo obtuve entre la resistencia, perdón, entre la corriente con la que yo le excité. Un megaohm. Pero es el megaohm que está aquí, porque la resistencia de Thevenin es lo que se ve entre las terminales. ¿Qué se ve entre las terminales? Pues un megaohm. Lo de la derecha no está conectado, porque entre las terminales de aquí y de acá, al estar abierto, separe el circuito de la izquierda y de la derecha. Entonces, este problema es un problema entre comillas capcioso, porque lo que le están preguntando ya lo tienen ahí en su carota. La respuesta es un megaohm. es decir, voy a quitar todas esas rayas. ¿Cuál es la respuesta de la impedancia del equivalente de Thevenin completo a la derecha de esta raya punteada? Ah, pues esta es la respuesta r de Thevenin directamente. Esto no me importa. No está conectado. Ya. ¿Ok? Todo lo que hicimos no era necesario hacerlo. ¿Ok? Si entendemos el concepto de que, pues, para estar conectado un circuito a otro, tiene que estar conectado por dos cables. Y este cable, este de cable de aquí, pues, no está ahí. Es un circuito abierto. No hay cable que conecta. Y lo de la izquierda es lo que nos piden que no pelemos, porque nos piden el equivalente a la derecha. Es el equivalente sí, sencillamente, lo que ya está ahí, un megaohm. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Entonces, era así, nada más.